Bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Vamos a comenzar con este maquillaje con un primer de Jordana. Bueno, el primer de Jordana a mí no me funcionó mucho, a mi mamá sí le funcionó y pues debe ser por el tipo de piel porque creo que mi mamá es como mixta, algo así, pero yo soy la que tenga la piel más grasosa que mi mamá y a ella sí le sirvió este primer. En cambio a mí no me quedó tan bien el acabado y eso es lo que tal vez me desagradó un poquito. Bueno, en algunas partecitas, este, meas rosaditas, le voy a aplicar solamente un poquito este corrector que me gusta porque seca y queda muy bien el acabado. También voy a estar utilizando lo que es una esponjita o en este caso también puedes utilizar una brochita, lo que tú gustes, con lo que tú te sientas cómoda al maquillar. Voy a estar utilizando esta base de Stee Lauder y la de E.L.F. que se llama Buff, creo, no me equivoco. Y voy a estar mezclando estas dos bases. La verdad que quedó muy bien, me gustó cómo quedó el color entre estos dos tonos porque la de Stee Lauder no me sirve mucho porque yo tengo muy grasosa la piel, pero la combiné con la de E.L.F. aunque la de E.L.F. también es grasosa, pero igual la quise combinar como para que se acercara más al tono de mi mamá. Ya que ella es más clara que yo. Ahora voy a estar utilizando este corrector de Fisians Formula y lo vamos a aplicar debajo de los ojos. Este corrector no es tanta cobertura, es como más como para uso diario o más ligero, pero igual lo quise aplicar. Yo solamente apliqué dos rayitas nada más la apliqué yo. Lo vamos a difuminar con esta brocha. Ya luego les hago un video sobre las brochas porque me habían estado pidiendo mucho sobre qué brochas uso o dónde las compro. Y eso sí que ya después con más detalles les cuento. Luego voy a estar utilizando este polvo translúcido de YC Collection que es el 117. Este de acá me gusta bastante porque deja un acabado muy bonito. Y pues la verdad que me gusta bastante este polvo. A pesar de que pongas bastante polvo así bien empolvada, queda muy bien. Yo lo aplico siempre unos restos así en todo el rostro para matificar más. También voy a estar utilizando este corrector de L'Hour que es en el tono Latte y lo voy a estar aplicando como una base de sombras. De sombras puedes utilizar cualquiera. Yo tomé esta paleta bronce de Kylie, creo que si no me equivoco. Y voy a estar utilizando estos dos tonos. Lo voy a usar como transición. Y como pueden ver ustedes, el párpado de mi mamá es muy distinto al mío. El mío es como que más amplio. Pero aunque yo tengo un ojo diferente que otro, yo igual veo la manera de cómo hacerlo casi igual. En mi mamá sí son un poquito más hinchados y caídos. Ya luego les voy a hacer como que otras cosas porque me habían estado pidiendo maquillajes diferentes. Quiero saber qué maquillaje quisieran que lo haga en párpado caído. Así que aquí en comentarios me lo dejan para yo poder anotarlo y ya después yo lo voy a hacer. Luego voy a estar tomando un color un poco más oscuro y lo voy a estar combinando y oscureciendo un poquito para darle un poquito más de drama. Más maquillaje. Ok, solamente en los lados externos nada más voy a estar aplicando. Ok, para esto vamos a utilizar una brocha que sea un poco más pequeña como para dar precisión y el lugar exacto que quieras aplicar la sombra. Luego de esto vamos a estar difuminando. Lo que pasa que cuando yo estuve aplicando, yo me estuve maquillando, en algunas partes sí me salteé, pero sí utilicé la misma sombra, los mismos productos. Solamente que en algunas partes sí me he pasado. Luego voy a estar utilizando la sombra clara que de esta misma paleta pigmenta súper bien ese color clarito. Y lo vamos a estar aplicando a toquecitos en el párpado interno, esa parte interna. Y la vamos a estar como que difuminando, pero la vamos a estar arrastrando hacia afuera. Ok, para dar como un degrade de colores. Luego vamos a estar difuminando la parte de arriba. Y por ejemplo en la ceja de mi mamá utilicé la misma sombra clarita, pero lo usé para poder difuminar y darle luz en el hueso de la ceja. Luego estoy utilizando esta pomada de ceja de la Splash, que es en el tono chocolate, es uno más oscuro. Así que ustedes hacen sus cejas, chicas, a su manera. Así que bueno, ya después de hacer las cejas vamos a hacer los demás. Ok, para esto sí me tomo mi tiempo porque sí me tardé un poquitito. Luego lo que uso, ustedes ya saben, el corrector y el fijador, que es como un esmalte que yo lo utilizo bastante. Es para que me pueda durar y para que también a la misma vez se vea como que un poco más poblada la ceja. Me gusta porque se fija mucho más. Ahora vamos a realizar el delineado. Para esto yo voy a utilizar un plumón como este, que es de Sailor Moon, que me gusta bastante porque la puntita es bien finita y pues la verdad que pinta muy bien. Ya llevo varios comprándome y a veces me da pena tirarlo porque son bonitos el envase. Así que vamos a hacer el delineado. Yo a mi mamá, a pesar que tiene párpado caído, yo le hice un delineado un poco dramático. Pero bueno, no se vio nada mal, así que depende de las chicas si se quieran atrever a utilizar un delineado un poco más atrevido. Ya que vamos sacando el polvo translúcido, vamos a dar un poco más de contorno y sombra. Con este bronce que es de Urban Decay. O puedes utilizar cualquiera. De rubor voy a estar aplicando este terracota que es de Lourdes, que la verdad es uno de mis rubores favoritos. Yo luego les voy a hacer mi video sobre productos favoritos y productos que amo, que productos que jamás dejaría. Ya luego les cuento. Ahora debajo de los ojos vamos a aplicar los mismos colores. Ahora si no se dieron cuenta o creo que a mi mamá le apliqué después creo, le puse el lápiz blanco en la línea del agua. Esto lo hice para agrandar, perdón, un poquito más los ojos. Aunque a mi sin este maquillaje no se me veían los ojos grandes, no sé qué pasó. Y este, bueno, vamos a aplicar estos tonos y vamos a estar como que sombreándolo. Y para esto sí lo voy a aplicar con una brochita chiquita y luego después voy a utilizar una más grandecita. Y vamos a estar difuminando los tonos. Que hay solamente la parte de abajo que sea como que un poco sombreada, que no esté tan marcada. Luego voy a estar utilizando, como les dije anteriormente, el lápiz blanco. También usé un iluminador, pero este iluminador lo usé en la parte de lagrimal. Para darle un poco de luz. Solamente con una brocha pequeña. Y también lo vamos a aplicar en la parte de abajo juntando con el color café marrón. Las pestañas postizas que estoy usando son de House of Lashes y se llaman Iconic. Son las mismas pestañas que estoy utilizando en mi mamá y en mí. Ahora vamos a pasar máscara. También voy a estar aplicando máscara de pestañas abajo. Yo a mi mamá le apliqué diferente porque ella como que no está acostumbrada. Entonces preferí utilizar una con el palito como que más finito sin tener que mancharla. En cambio yo utilicé otro. Pero bueno, luego después de todo eso vamos a aplicar las pestañas postizas. Estas pestañas postizas son muy lindas. A mí me gustó porque como que levantó más la mirada en mi mamá. Por ejemplo, en mi mamá sí se le veía como que el ojo un poco más abierto. Ya que ella tiene los ojos un poquito más caídos. Ahora también voy a estar utilizando en los pómulos el iluminador de YC Collection. Y ahora para finalizar voy a utilizar este labial que es de Gerard que se llama Inmortal. Y bueno chicas, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado y aquí les dejo con el final. Bueno chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Ahorita es tarde. Son como las... Son las 9 y 39 de la noche. Pero mi mamá quería pues que le hiciera... Oh, perdón. Un maquillaje. Y como sé que a muchos les gustó el video y querían que hiciéramos más videos. Incluso nos pidieron un maquillaje pin-up, algo así. Pero noto que hicimos hacerlo... Bueno, es retro igual. Pero ustedes van a ver de dos maneras mi mamá. Con el cabello oscuro y con el cabello rubio. Para que la vean. Y bueno, espero que les haya gustado el maquillaje chicas. Aunque yo siento mucho calor. Mi mamá creo que está que se muere de frío. O acá parece invierno este cuarto. Pero espero que les haya gustado este maquillaje. Y si ustedes quieren que hagamos más videos, por favor díganme qué maquillaje. Porque el más votado creo que fue el maquillaje pin-up, retro, algo así. Que bueno, pues intentamos hacer este look. Así que espero que les guste. No sé si mi mamá quiere decir algunas palabras antes de irse. No me voy a quitar este maquillaje. Me voy mañana a mi trabajo. Así que pues... Así se va a dormir. Así va a tener la pestaña pegada por las cejas seguro después. También de tu fan que es de México, Selena. Selena. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero Selena tiene un look así como que muy sencillito, ¿no? Siempre labios rojos. Y apenitas de sombra. Los ojos pequeños. Pero como les comenté, íbamos a hacer maquillaje retro, algo así. Y bueno, espero que les guste este maquillaje. Y bueno, pues no. Intentamos hacer algo en el cabello. Aunque no soy experta en eso. Así que igual espero que les haya gustado. Y cualquier otra petición que tengan, por favor. Déjenos saber en comentarios. Pueden decir qué maquillaje quisiera. Un maquillaje como para fiesta de noche o elegante. O no sé. Ya ustedes nos dejan saber. Y ya nosotros nos ponemos manos a la obra. Así que mi mamá quiso venir hoy día a maquillarla. Así que... Sí, me va a pagar la hora extra. Yo no pensaba... Da un like. Da un like. Yo no pensaba que iba a servir hoy día. Porque hoy día supuestamente iba a ser mi descanso. Pero mi mamá vino. Así que... Qué le iba a poder negar en hacer un maquillaje con mi mamá. Y bueno, chicas. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos regalen un dedito arriba si les gustó este video. Y también pueden compartir también el video. No sé. Para que otras personas puedan ver este video que estoy haciendo con mi mamá. Porque tal vez no hay muchos videos así. Y también para que otras chicas también puedan animarse a hacer algo diferente con sus mamás. Así que bueno, chicas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Este es un video especial. Y espero que nos apoyen. Así que chicas. Hasta la próxima. Bye, bye. Yeah.